¡Suprema de salmón con salsa de setas! Limpia los boletos con un cepillo o un paño húmedo. A continuación, córtalos en láminas. Lava el puerro y pícalo muy fino. En una sartén, con una cucharada de aceite y la mantequilla, dora los boletos durante 4 minutos, salpimenta y resérvalos. Aprovechando la misma sartén, añade 2 cucharadas de aceite y rehoga el puerro durante 5 minutos a fuego lento. Añade el ajo picado y rehoga 5 minutos más. Pasados los 5 minutos, incorpora la mitad de los boletos y la nata líquida sin dejar de remover. Viértelo en un vaso de batidora y tritura hasta obtener una salsa homogénea. Pásala por el chino y añádela a la sartén. Caliéntala removiendo constantemente e incorpora el resto de los boletos. Para finalizar, sin descongelar, asa los lomos de salmón en una sartén a fuego medio con unas gotas de aceite unos 10 minutos. Salpiméntalos. Preséntalos calientes, napados con la salsa y con pimienta molida espolvoreada por encima. ¡Que disfrutes! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.